Estoy en ruta y a mi casa voy No tardaré, pronto estaré delante de él No voy a detenerme más Vengo de lejos y derecho voy Apártate de mi Satanás al cielo voy Nadie me podrá parar Estoy en camino, en camino al cielo Voy en el camino, al camino santo Vení a la ruta al cielo Vení, vení a la ruta al cielo A veces fácil y a veces no Pero el gozo del Señor siempre está y vida me da Seguiré adelante Dices tú que muy ocupado estás Pero si Cristo viene ahora Tú te quedarás ¿Por qué no me acompañas? Estoy en camino, en camino al cielo Voy en el camino, al camino santo Vení a la ruta al cielo Vení, vení a la ruta al cielo Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení a la ruta al cielo Vení, 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 vení Vení, 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 vení Estoy en camino, en camino al cielo Voy en el camino, al camino santo Estoy en camino, en camino al cielo Voy en el camino, al camino santo Vení a la ruta al cielo, vení, vení a la ruta al cielo 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 Vení a la ruta al cielo